Un pequeñito de ocho años en Mérida, la primer capilla que hicimos en Mérida, un pequeñito de ocho años se apuntó a las tres de la madrugada. La mamá le dice, ¿por qué? ¿Te apuntaste a esa hora? Y el niño le dice, ¿no escuchaste lo que dijo el padre? Yo venía hablando de que Jesús le invitaba a sus amigos, primero, a la hora santa, que es un invento de Jesús, no es un invento de los papas, Jesús le dice, ¿no pueden velar una hora conmigo? Y tres veces se los dice, y se los dice en la madrugada. Entonces el pequeño escuchó que si se apuntan en la madrugada, Jesús los va a bendecir cien veces más. Y él se apuntó a las tres de la mañana y le dice a la mamá, yo quiero que papá deje de tomar, deje de pegarte y dejemos de ser pobres. La mamá lo acompañó la primera semana, y la segunda semana el niño lo invitó a su papá, y fue con su papá a las tres de la mañana, y Jesús lo curó al papá. Dejó de tomar, dejó de pelearse con la mamá, dejaron de ser pobres. Y por la fe de un pequeñito de ocho años, toda la familia se sanó, se sanó. Porque al mes que van juntos los tres a la madrugada, el hombre da el testimonio de que primero experimentó el amor de Jesús y se sanó, y segundo, se volvió a enamorar de la mamá en esas horas santas. Entonces Jesús hace eso. Cuando somos pequeñitos, para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños, y entramos con esa fe sencilla, el Señor puede hacer maravillas y las hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!